El ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, reza el adagio popular. Pues bien, Irán se la aplicó sin titubeos a Estados Unidos. Las autoridades iraníes solamente han ejercido el derecho a la represalia contra Washington en el Golfo de Oman. Dulce venganza. No obstante, las operaciones de intercepción de barcos occidentales ejecutadas por las autoridades castrenses del país persa han puesto el conflicto del Medio Oriente a otro nivel. Las autoridades persas solamente están tomando lo que les pertenece. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos cometió un robo con atraco y lo robado tenía que ser devuelto. Afirmó el comandante de la Armada de Irán contra el almirante Sahram Iraní. «Actuamos sobre la base de la práctica del derecho internacional, recuperando lo que se robaron», agregó el dirigente en declaraciones a la agencia Taznín. «Iraní ha sostenido que su país solo ha recuperado lo que fue robado por Estados Unidos. Era necesario que nuestro país recuperara sus derechos», indicó el jefe castrense. Washington pegó el grito al cielo luego de que el pasado 11 de enero las fuerzas navales del país detuvieran un petrolero en las aguas del Golfo de Oman. De paso, el dirigente resaltó las nuevas capacidades militares del país del Golfo en una serie de renglones que colocan los pelos de punta a Estados Unidos y sus socios. «Mis soldados han aprendido en todos los ámbitos, prestando especial atención a las órdenes de sus comandantes», deslizó Iraní. «Ya ha terminado la era de tirar la piedra y esconder la mano», agregó el jefe militar. En efecto, la operación ejecutada puso bajo control de Irán nuevamente al petrolero Suez Rayam, incautado ilegalmente por Estados Unidos en abril de 2023, bajo la excusa de aplicar los esquemas de sanciones que pesan sobre la nación persa por parte del occidente colectivo. El gobierno estadounidense tomó la carga del petrolero y la descargó en puertos propios. El Suez Rayam, con 900.000 barriles de crudo iraní y bandera de las Islas Marshall, fue anclado en Galveston, en la ciudad de Houston, desde hace meses, luego de ser interceptado en las costas de Grecia el año pasado. El petrolero no solo fue incautado y su carga sustraída, sino que, cambiándole el nombre por San Nicolás, Washington lo puso a operar bajo la administración de la compañía griega Empire Navigation, en otras palabras, un ejercicio de piratería. Para Irán, es imprescindible mantener la seguridad de sus zonas marítimas adyacentes, en especial, sus explotaciones petroleras. Iraní mostró a la opinión pública el primer sistema simulador de helitópteros AB-212 de fabricación nacional. La prioridad del ejército iraní es el entrenamiento para adquirir las habilidades necesarias a fin de llevar a cabo misiones especiales, remató el contralmirante. Es decir, paralelamente al anuncio de una respuesta oficial iraní por sus operaciones, lo acompaña una nueva gama de armamentos para afrontar la guerra en los mares con Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, el simulador de helicópteros AB-212. Todo lo que se ha construido, instalado y utilizado en este sistema es autóctono, remató el dirigente. Como conclusión, recordó que Teherán ha desarrollado una poderosa industria de guerra debido a las sanciones de Occidente. Toda esta estrategia iraní representa un nuevo pulso en el conflicto que vive la región. La compañía petrolera Shell ha suspendido el tránsito de sus petroleros por el Mar Rojo y el Golfo de Oman debido a la escalada de los huitíes en Yemen y las operaciones ejecutadas por Teherán que hacen temer al Occidente de represalias a todo lo que se identifique con este. Estados Unidos ha calificado la acción de Teherán sobre el petrolero como de piratería internacional, ya que el ahora llamado San Nicolás navegaba por aguas internacionales. Washington exigió, mediante comunicado del Departamento de Estado, que sea liberada de inmediato la embarcación y sus 19 tripulantes. Un comunicado de la empresa Empire Navigation, citado por el medio Europa Press, indicó que un delegado de esta visitó en Irán a los tripulantes, los cuales se encuentran en buen estado de salud, tanto como la embarcación que no sufrió ningún daño al momento de ser abordada por la marina iraní. Este buque había recibido una carga de 145.000 toneladas métricas de crudo en puertos iraquíes para ser destinada al puerto de Aliaga, en Turquía, a través del canal de Suez. Por supuesto, en Occidente nadie se imaginó que Teherán, en pleno tránsito del buque, iba a realizar la audaz operación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había informado en septiembre pasado que el embargo del Suez Rayam y la incautación de su carga de 980.000 barriles había sido una medida legítima, ya que Irán y varias empresas violaron las estipulaciones de las sanciones impuestas al país persa. Según el portal El Orden Mundial, por el Estrecho de Hormuz, estrecho que separa el Golfo de Oman del Golfo Pérsico, diariamente se mueven 14,6 millones de barriles de crudo y 1,4 millones de petróleo refinado, además de 60 millones de toneladas de gas natural licuado. El 30% de los hidrocarburos globales pasan por sus aguas. Entonces, la activación de operaciones que, sin lugar a dudas, pueden denominarse de represalia por parte de Irán contra los atracos de Estados Unidos en alta mar, inaugura un complejo panorama con visos de escalar, un conflicto multifacético y complejo, desde la causa palestina, pasando por el negocio petrolero, hasta la estabilidad del comercio mundial, están en la palestra referida. Es decir, aquí el punto es de choque directo entre Estados Unidos e Irán por el control de la ruta marítima del Golfo Pérsico. Según un informe del Crisis Group citado por el portal de noticias S-Global, las situaciones en específico de las intercepciones de buques petroleros rebasan las simples disputas por el conflicto palestino-israelí. A diferencia de la mayoría de los demás puntos conflictivos entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, que implican a sus respectivos aliados locales, en este caso es diferente, precisó el informe del Think Tank. La perspectiva de un incidente naval en el Golfo Pérsico podría llevar a Teherán y a Washington a un enfrentamiento directo, concluyó el documento. Una simple estadística demuestra la realidad. Durante la administración de Barack Obama, entre 2009 y 2017, se registraron 12 acciones donde los iraníes intentaron capturar barcos acusados de enemigos. Durante la gestión del magnate Donald Trump, entre 2017 y 2021, se registraron 12 incidentes más, según el portal S-Global. En el caso de la actual administración demócrata, se han registrado también 12 incidentes, no obstante, era un tiempo menor que sus antecesores inmediatos. De esta manera, Irán demuestra que cada vez más su iniciativa defensiva ofensiva contra buques petroleros que violan las disposiciones internacionales son más frecuentes y audaces. Estados Unidos fue robado, pues bien, lo tenían merecido. Washington pretende monopolizar las rutas marítimas internacionales en nombre de la libertad de navegación del Occidente colectivo. Entonces, Irán no está dispuesto a permitir tal arbitrariedad. Les responden con la misma a los yanquis. Irán está perdonado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, Voz de la Patria Grande